Buenas gente, ¿cómo están? Soy Oso Ultime, estamos en una nueva video de reacción para el canal. Bueno, es aquí con el canal de animeados, ok? Que acá hay una pregunta que por ahí es interesante. ¿Por qué la gente se enamora de personajes animados? ¿Personajes animados? ¿Personajes ficticios? Eh, no sé, para mí la respuesta es porque capaz le gusta el diseño, pero el de obsesionarse también demasiado, bueno, así ya está loca, ¿no? Y bueno, te puede gustar, sí. Te puede gustar el diseño y todo eso, pero enamorarse ya creo que ya es otro límite, digo. Así que bueno, vamos a ver cuál es la respuesta a eso de este canal, así que sin más plámonos, vamos a ver este video que es interesante, la miniatura fue interesante también. Y bueno, eso es lo que puedo decir, así que vamos a ver esto ya. Para mí es una sorpresa que la animación se ha comenzado a volver más y más popular dentro de los consumidores casuales, con propuestas tan interesantes como lo fuera de aventura, Gravity Falls a un show más, y sumándole el hecho de que el anime cada vez se está pegando más duro en este lado del mundo. Crunchyroll, Netflix, tal, todo metiendo anime en todo lado. Era obvio que la animación iba a dejar de ser únicamente un entretenimiento para niños y pasaría a ser tomada más en serio. Sin embargo, en este proceso ocurrirían varias cosas que no es como que sean bastante sanas para este nicho. Entre los fandoms y la rule 34, el enamoramiento por personajes de ficción terminó... Ah, y si... La rule esta exageran mucho las proporciones de los personajes, o sea, a una wife le agrega más tetas, o le agrega más piernas, caderas, todo eso. A pesar que no tiene... Por ejemplo, Gwen de Vendie, boludo, le exageran tanto, boludo, y piensa cuando ves... No, a mí no me gusta cómo se ve la serie, yo quiero ver las... Amigo, ya mucha internet te pudo el cerebro, no sé, te nota, ¿no? Y veo que, viste, nada, no me gusta cómo luce el personaje, así. Es una obra para que vea toda la familia, digo, y eso que vos pedí que él exagere los atributos, todo eso, eso lo viste en internet, déjate joder, míralo solo ahí. Digo, ah, no sé, si he visto cualquier comentario en internet de gente muy rara. No por establecerse como un común dentro de internet, y es que por ahí siempre nos hemos topado con más de algún enfermito que está ridículamente enamorado de su personaje favorito, que le dedica imágenes, edits, dibujos y hasta fanfics. Y a ver, vamos a dejar algo bien en claro, no decimos que este tipo de comportamientos sean raros o anormales. Hasta cierto punto se les considera sanos, pero cuando haces un fanfic de Yo en X-Serie que dura cuarentena... Ah, sí. Mala historia de Wapad, ¿no? Y bueno, no solo con waifu, también con streamers y, bueno, cantantes y todo eso, ¿no? Y como sea. 38 capítulos cuando lo único que dibujas es pura rule 34 de ese personaje o que te auto-shippies con él... Y hay algunos artistas que antes no lo hacían, de dibujar... Me da incómoda decir rule 34 siempre... Me da incómoda, así que, ¿cómo puedo decirlo? Antes no dibujaban, antes ahora sí dibujan mucho porno. Ahí sí se rosa un límite bastante enfermizo con la obsesión. Ah, este Tik Tok que me parece demasiado raro, ¿eh? Auto-shippies con él... No sé si lo hace de joda o... Eh... Que siempre se ve bailando al lado de una waifu y todo eso. Ay, amigo, estás re solo, ¿no? Ahí sí se rosa un límite bastante enfermizo con la obsesión. Así que mejor acompáñanos. Eh... Y el cine esquizofrénico de ese tipo se queda corto, ¿eh? Este extraño y raro viaje para descubrir por qué las personas se enamoran de personajes de animación. Y a ver si tú también eres uno de estos enfermos. Creo que sea de broma, ¿no? Pero... Mmm... Primero que hay que dejar ciertas cosas bien claras para que se pueda entender el punto al que queremos llegar. Todos y sin excepción alguna, todos los personajes de ficción hechos a partir de dibujos o ilustraciones son una idealización del mismo autor. Verán, en las relaciones humanas solemos conocer o en muchas ocasiones ver gente la cual nos parece atractivamente física. Y generalmente tendemos a idealizarla y a crearnos chaquetas mentales en nuestra cabeza. Si vemos a una chica atractiva leyendo un libro en el transporte público, seguramente vamos a contarnos una historia en nuestra cabeza de cómo es ella. A lo mejor si lee, le gusta también lo geek. Y puede que le guste tu serio videojuego favorito. Puede que sea más calmada que otras chicas que has conocido y así. Todos hacemos... Bueno, eso lo puede pensar creo que si tiene 15 años. Pero ya... 18 también. Podría hasta cuando ya tiene más de 22 o 25. Ahí ya no. Ya no tiene que pensar así. Ah, mira, una amiga está leyendo. Uh, le gusta el anime. No. No, no. No, no lo conoce de nada. Eh... Que se yo. A ver. ¿Qué te puedo decir? A ver un ejemplo claro. Cuando tuve una amiga que estaba jugando un juego de Mario Bros. Eh... Cuando era el club cuando era, tenía 10 años. Eh... Y vi que tal cosa es muy buena. Ah, le gustan los juegos o algo así. No sé, no me acuerdo si pensaba si le gustaba o no. Pero bueno. ¿Cuánto lo vi jugar? Y yo también jugué con ella como 2, 3 veces nomás. Porque era una consola prestada que le había prestado a su hermano. Y después no lo vi más. Yo siempre jugué con ella al fútbol. Sí, porque fue mi amiga y después fue mi novia. Y bueno, después... No funcionó. Y bueno, no me quiero acordar. No quiero acordarme eso. Eh... Y bueno. Sí. No. Juegar una mina con algo. No he pensado automáticamente. Ah, le gusta lo que a mí me gusta. No, la verdad que no. Eso... Eh... Es muy difícil que pase. Cada uno tiene gusto distinto. O sea... Tal vez estuve con otra y a esa le gustaba mucho el trap y todo esto. Y yo ni puta idea lo que entró. No, sí sabía. Pero no escuchaba nada. Eh, bueno. Sí. Sí. No conoces a esa persona. No sabes ni cómo es su personalidad o físicamente. Y es cuando la gente se suele decepcionar al indagar más sobre la persona. Lo que nos trae de vuelta al tema central. Todos los personajes pasan por el filtro del creador. Cuando se diseña y crea un personaje hay una elección de cualidades que se desea que ese personaje tenga. A menos que vaya a cumplir un rol muy específico en la trama. No vas a poner... Que mi personaje sea una waifu. Eh... Morocha. Y que todos la vean como una diosa. Sí. Me estoy... Estoy diciendo lo que piensa el rey. Y él es fan de Red Again, fue... Digo, el creador. El mangaka. Que dije, fan. El... El creador del novia alquí de Red Again, fue que estaba obsesionado con la Chisudo. Y es un personaje que él creó. Y el loco que ya sabemos, este, está casado. Pero bueno, Japón es otro mundo y... Capaz lo va a decir ahora, pero... ...aspectos extremadamente desagradables, morbosos o malignos. Generalmente te vas a quedar con los aspectos más atractivos con los que tu mente imagine. Así es como terminamos con personajes que la mayoría del público les parece atractivos. Y ojo, atractivo forzosamente no tiene que ir de la mano con alguno subido de tono romántico. Simple... Ay, ¿por qué paré ahí? Simplemente son personajes que llaman la atención por la forma en cómo están construidos. De tono romántico. Simplemente son personajes que llaman la atención por la... Uff... Uff, una mordida vulva, eh. Uff, qué rico. La forma en cómo están construidos, ya sea por su diseño, colores, personalidad, alguna cualidad en su vestuario, la forma en cómo se relacionan con los demás personajes o simplemente por una frase que repitan. Cualquier cosa es válida para que te llame la atención un personaje. Y hemos de decir que dentro de la psicología esto es muy normal. El hecho de que te guste un personaje y que eso se extienda a algo más personal o afectuoso no tiene nada de malo. Al fin y al cabo estos personajes... Pregunta muy personal. ...con cualidades atractivas y en la mayoría de los casos están pensados para esto mismo. El punto de la mayoría de las historias es que logres entablar una relación con un personaje, ya sea que te reflejes en él, quieras ayudarle o ya de plano quieras estar con él. Esto no tiene nada de malo pues al fin y al cabo son fantasías que no hacen daño a nadie. O tal vez sí. A la larga puede ser. Como todo en la vida siempre va a haber gente que lleve todo al extremo y el caso de la mamá... Y yo creo que son gente que no trabaja o no estudia, digo... Las que viven bien excepcionadas con el anime y obviamente viven de sus padres. O de su madre, porque alguno no tuvo padre, viste. Porque si esto virgen estudia padre le caería a tromparlo. Porque si no tiene otra cosa que hacer y estar en redes comentando pavadas de anime, en el mal sentido, viste, insultar a otra gente o... O así ser tóxico, digo... Esa gente no tiene otra cosa que hacer, ¿no? El enamoramiento a personajes ficticios no es la excepción. Uno pensaría que esto es algo moderno. Algo que solo se podría dar en las podridas cavernas de comunidades de internet. Sin embargo eso lleva años dándose. Es más, se puede decir que desde los inicios de la animación se ha dado. Todo el mundo sabe quién es esta señorita de aquí. Eh, sí, sí, capaz de la antigüedad por ahí se escuchaba, ¿no? Pero bueno, ahora sí se ve y cada uno expresa su gusto enfermizo, ¿no? Por redes sociales, por Twitter, Instagram y TikTok, todo eso, ¿no? Eh, que te guste, está bien, pero de obsesionarte o de fingir, a ver, estoy... Estoy acá, no sé, con Bullman, no sé, acá no, tampoco la pavada, digo, eh, estoy a... Persona, eh, literalmente estoy yo hablando con una pantalla, digo, tampoco la pavada, eh, y si no, asesionarte demasiado. Si habita porque siempre hay fotos de chabones, eh, que están ahí con un cenando con una waifu. Ay, boludo, está bien, soy. Ay, boludo, es un perdedor, digo. No, eso ya, irte a la mierda. Siempre veo esa foto y siempre me cago en risa, pero también me da un poco de... También de vergüenza ajena y de... Un poco de... También de miedo. Ay, boludo, es... Key, se trata de Betty Boop, una de las primeras caricaturas en adoptar el estatus de celebridad en los años 30. Si bien para alguno les puede parecer rara por su estilo de dibujo, este personaje fue de los primeros en generar... Y antes, el primer diseño tenía odejas de perro, eh, porque era como literalmente una perra, eh, antes el primer diseño de Betty Boop. Creo que en un video lo vi, ya no me acuerdo, pero no, 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 no. Cierta sensación en el público que veía los cortos de tal cartoons. Fue diseñada y creada por el ilustrador Max Fleischer, con toda la intención de crear un personaje atractivo para el público. Y como en esa época las caricaturas eran mudas, decidió que su atractivo caería en un piso, pero más que en su personaje. Bien, se parece mal la cara de un perro. Realidad, y vaya que funcionó. El personaje rápidamente se convirtió en un símbolo atractivo para las masas, especialmente los hombres. Llegando al punto de ser la insignia de combate de varios aviones y vehículos estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial. Desde ahí se comenzaron a crear esta especie de lista de personajes atractivos en caricaturas. Daphne de Scooby-Doo, G-Man, Jesse Rabbit, Leono de los Thundercats, Bullman, simplemente la cultura pop fue bombardeada con este tipo de personajes. Y rápidamente el público los adoptó por sus características. Sin embargo... Esquizofrenia. Ay, no, amigo, estaba bien solo. Ay, no, y tarte así no, 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 te devuelve la autoestima. Digo, no, te van a cagar esa risa de... Con ese tipo de personajes. Y rápidamente el público los adoptó. Simplemente la cultura pop fue bombardeada. A ver... La primera ejercicio manual... Creo que fue actriz también, eh. Bueno, en Match Season... Dejó de ser buena después de la temporada 14. Gente que cree que eso pasó después de la temporada 20. Y gente que cree... Yo de pequeño tuve un sueño húmedo con Match, me acuerdo. Pero de muy pequeño. No sé yo. La fantasía de todos, ¿no? Cogernos a Match. Ah, que en el plan. No, no, cogenos a Match. Con Bullman y más. Eh... Muy bien. Uff. Uff. Bueno, soy el Androide 18. ¿Era 18? Sí. Chalice, Roda, Scarlett Johansson, María Valverde... Bah. Y varias más... De pubertos... Eh... Capaz sí hice una actividad... Podéis manual, ¿no? Jajaja. Eh... Bueno. ...con este tipo de personajes. Y rápidamente el público los adoptó por sus características. Sin embargo, estamos aquí para hablar de gente enferma. Y se puede decir que el personaje que despertó este lado en el público general fue Lola Bonnie. Sí, hasta parece cliché, pero es verdad. En 1996 se estrenaría una de las películas más recordadas por el público. ...general, Space Jam. Todos saben de qué trata. El punto es que esta representaría la primera aparición del personaje en el universo de los Looney Tunes. Y como ya se estarán imaginando, todo en su diseño estaba claramente pensado para llamarla. Ese es un fanart. Y muchas las compararon con la nueva de 2021. De Space Jam 2. Que no, no luce como la Lola Bonnie tetona y... Y de piernas largas, ¿no? Que boludo, ese es un fanart. Que furpaje. La tensión, su figura, su diseño, sus poses, su personalidad. Y parece que funcionó a la perfección. Así igual como... Idea de los 90. Pasó 60 años en el pasado. Ahora Lola Bonnie... El que creó a Lola Bonnie... Para ustedes tendrá que ser... Ser Jesucristo o condenado. Algo así, no sé. Porque... No sé si dio algo de bien o dio mal en el mundo. ...se convirtió en un símbolo atractivo para las masas. Con todo y helado furry. Pero bueno, ¿por qué decimos que este personaje fue el que inició todo? Pues para este punto la sociedad había cambiado. Y la percepción del público ante este tipo de temas era diferente. En pocas palabras, las condiciones hicieron que personas de verdad se enamoraran de Lola Bonnie. Esto se corrobora gracias a que las múltiples quejas de empleados en los parques de Six Flags. Tras el estreno de la película y como era tradición en los parques. Se crearon una serie de botargas temáticas del personaje que paseaban por el parque. Se estima que durante la década de los 90 y mediados de los 2000. Hubo más de 120 incidentes donde personas iban a tomarse una foto con el personaje. Pero aprovechaban para dar a rimones. Meter mano y generalmente acosar a... Poder guardar tu pajereada en otro lado, boludo. Dios, vas con la tija agarrada siempre. Boludo. ¿Cómo haces eso? En serio, iba a los parques familiares y un montón de pagine. A manosearle a una botarga que... Que disfraz lo ocupa un hombre, boludo. ¡Qué imbéciles! ¡Qué imbéciles! Esto es conocido como el caso de Lola Bonnie y fue bastante popular en su momento, por lo extraño del asunto. Gracias a esto, el puesto de la botarga de Lola ya no podía ser hecho por mujeres. Y ahora si vas a un Six Flags, posiblemente esta botarga tan llamativa sea portada por un hombre. Como ven el impacto de este personaje, llegó a tales extremos de personas raras que iban exclusivamente a cumplir sus fantasías al parque. Y muchos dicen, ¿por qué cambiaron de diseño? Me gustaba. Y hay excusas muy válidas, ¿eh? O sea, a mí me chupó un huevo que le cambiaron de diseño. Aparte tampoco es para tanto, digo. Aparte es una película infantil, dejarte de joder, digo. Bueno, los 90 sí, hacían cosas, bueno, era otra época, pero... Pero, viste, quien va a ver, no sé, tu hermanito, o tu hermanita ve esa película, viste, y hay cosas... No sé, viste, da que pensar, viste, así que no. Y aparte que hay más gente rara, tanto en internet como, no sé, viste, como si quise expresa. Que muchos son fanáticos de Lolis y todo eso, y bueno, viste, que ya... Eh, a unas cosas cambian, viste, pues, no sé. Muchos este fue el punto donde se comenzó a cruzar la línea entre una atracción sana por un personaje ficticio, y ese lado enfermizo que buscaba desesperadamente el acercamiento con los personajes de animación. Pues, ¿qué tanto cao de la cabeza tienes que estar? Para ir a un parque familiar, buscar una botana... E ir solo... A un cosa familiar, digo, por lo menos andar con tu amigo o una pareja, pero si vas a ir solo, ¡Ah, mira, ahí está la labor, ni quiero anunciarla! ¿En qué cabeza cabe, no? ...que está a plena vista del resto del público, e intentar dar un contacto más íntimo. De aquí a más, se comenzarían a ver más y más casos de personas extrañas que se enamoraban enfermizamente de personajes animados. No queremos echarle toda la culpa, pero sí fue un potenciador de este fenómeno, pues el internet fue el refugio de varios usuarios que compartían estos... Yo sí he hecho la culpa. ...sentimientos en común por personajes de ficción y... ¡Ah, y este es lo que estaba diciendo de... Este tipo de la mano, la mano gorda, ¿no? Potencial pedo, ¿eh? Potencial pedo. No, yo sé, ¿qué es esto? Algo malo. A ver. Cerrar los ojos, abrir la boca. Mira que te ofrezco. ¿Qué es un caramelito? Boludo, no te das cuenta, digo, ay, no, este tipo, es un... Claro, no sé, tiene potencial pedo, ¿eh? Potencial pedo. ...fue el refugio de varios usuarios que compartían estos sentimientos... ¡Dejate de joder! ¡Dejate de joder, boludo! Potencial pedo fue el camino, ¿eh? ¡Que de un caramelito, niña! ...en común por personajes de ficción. Y se puede decir que de poco en poco este tema se fue expandiendo y popularizándose en la parte más mainstream del internet. En un inicio se trataba de comunidades... Ojo de mosca, ¿eh? ...que mencionaban estos temas, pues los fandom de series animadas no estaban relacionadas con este tipo de prácticas. Los usuarios comunes los veían como gente sagradamente rara y eran el foco de burlas constantes. Y, pues, por alguna razón, ¿no? ¡Ah! Y todos se cagan de risa de mí. ¿Por qué? ¿Y lo que mostras? ¿Te acostas con almohada, con dibujo de waifu, boludo? ¡No, vaya! Eso, eso, re virgen ya. Los usuarios comunes los veían como gente exageradamente rara y eran el foco de burlas... Nunca has besado, ¿no? No has sentido ni que te dé a la mano, la mina, ¿eh? ...constantes. Sin embargo, con los años y poco a poco el tema se fue adoptando y normalizando. Lo que hoy conocemos como el fenómeno 2D. Que no es nada más que la preferencia por personajes de ficción antes de personas reales. Adaptando términos como juzbando. Más que la preferencia por personajes de ficción antes de personas reales. Adaptando... No, a mí me es de personas reales. ...términos como juzbando o waifu. Teniendo una obsesión enfermiza por dibujos animados y, en general, una fantasía constante con los mismos. Creemos que todos en algún momento hemos visto el perfil de alguna morra de 12 o 14 años que tiene sin leyes de Itachi. Y se ha leído varios Wattpads sobre el tema. En su descripción de perfil dice que está casada con él. Sí. Hubo lo de Baku. La fan de Baku. Cuando murió el personaje... Creo que ya después lo revivieron. Me chupó a un huevo. Magio Academia. No sé. Ya no lo creo más. En el showroom, al menos. Cuando un personaje muere, después vuelve a revivir. O sea, ya lo viví con... Bueno, ya lo he visto con Medus en Dragon Ball Super. Que pensé que murió, pues me lo revivieron. Pero no, dice que perdió sus poderes. Pero a mí me chupó igual. Hubiera estado muerto. Hubiera estado más impactante, ¿no? Por eso ya de Baku jamás me lo creí. Bueno, que iba. Cuando murió, entre comillas, el personaje rubio este. Muchas minas empezaron a ayudar. En lo que sí de 15 años para abajo. Un poco para arriba, ¿no? Decide que murió su juzgando y todo eso, ¿no? Quemaron mangas. Amenazaron al creador de muerte. Y yo no sé si influyó, ¿no? Por ahí es que los fans de Magia Academia son un poquito intensos. Un poco raros. Se amenazaron al creador de matarse, ¿no? No sé, ya me parece mucho. O sea, son personajes ficticios, boludo. Relajate. Tienes padres. Tienes papá. No sé. Me parece ya muy raro. Esto ya es lo común dentro de internet y es hasta socialmente aceptado. Poco a poco las personas han dejado este estigma social para adoptarlo. Pues es más fácil enamorarte de un personaje de ficción que puede llegar a cumplir con todas tus idealizaciones. Así que... Ay, me encanta esa waifu. Es igual que yo. Eh, ojalá pudiera ir de Minar Espacial o meterme en la pantalla para poder acaisearla, besarla, bla, bla, bla. Sí, 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 alucin. Ay, no, qué... Muy bien. Y ahora sale a la mierda que dice Fantasar tener una hija y que se va a Spacial, así que mierda. Y bueno, Chris Channel, ay, ¿no? Esa Fantasía con Sonny Chu y... Ay, hay mucha gente loca. En una persona, ¿qué es más difícil el contacto? O bueno, por lo menos... ¿Cómo? ¿Cómo vas a tener contacto con un personaje ficticio? No, prefiero la otra porque puedo sentir más contacto con ellas. Espera, espera, si puedes tocar a la persona de Minar Real, le puedes tocar. Pero... Ay, me marí. Boludo, no, no quiero entender nada de esto. Yo estoy viviendo y, eh... Me refiero a estar sano, recuerdo. En una persona, ¿qué es más difícil el contacto? O bueno, por lo menos para esta parte de personas retraídas, socialmente, que tienden a ser los que más consumen animación. Y hablando de esto, ¿saben a qué nos recuerda todo el asunto? Sí, es hora de hablar del mayor caus... Uh, sí, el ponja este que se enamoró de Hapsun y Miku, o el holograma, o lo que mierda sea, o las muñecas. Bueno... ¿Ahí se ha hablado el tema ese? Durante los 2000 y 2010, este tema se comenzó a normalizar y sobre todo a popularizar en gran medida en internet. Esto vino acompañado de otros fenómenos que tienen una relación directa con este caso, el boom del anime. Durante estas fechas, el público general comenzó a consumir y consumir más producciones japonesas. Animes menos conocidos, pero con un gran potencial de mercado, fueron traídos a América, recibiendo un doblaje y siendo distribuidos por distintos medios. De igual forma, varias páginas y grupos le abrieron la oportunidad a los usuarios comunes de ver producciones poco conocidas, aumentando así la fanbase del anime. Y con esto vino una opción por parte del público de los clichés del anime. Ya saben, esa gente que tenía en el Messenger Live una foto de un mono chino y terminaban con un nombre con Kuno-chan. Y decían al aire palabras en japonés como Kawai o Sugoi. Me den eco de la persona que adivinen mi anime favorito. Un anime que no ve nadie y solo vos, ¿no? Bueno, el punto es que todas estas costumbres se adoptaron del anime. Junto con esto vinieron los términos waifu y husbando. Siendo que cada vez más personas comenzaban a sentirse atraídas por personajes ficticios. Pero esto no era completamente su cuerpo. Amigo, nadie te da bola. Cambia tu gusto, no te está ayudando en nada. Nada más solo hasta de internet. Seguramente ganas de saber la cultura japonesa es de las más brutales en términos sociales. Muchos jóvenes no tienen la oportunidad de conseguir pareja. Por el mero hecho de que los estándares no se los permiten. Así que deciden adoptar una vida solitaria. Haciendo que suplen el mero hecho de que los estándares no se los permiten. A ver, a ver, a ver... Mis estándares... Quiero que mi novia sea como... Como que se yo, aqua. Que sea una diosa que tire agua. Que tenga rindas teta un culo muy bueno. Esto lo que te gusta es que te atraiga a una mina. Por lo menos tienes que hablar. Digo... Obviamente no se ha conseguido una mina con poder. Déjate joder. Boludo. Y no. Tienes que hablar. Solamente es hablar... Decir hola. O saludar. Y ya está. Y bueno, ahí conoce y ya está. Y no, no, no te pongas. Tampoco estándares de bonos o nadie. Digo... Uy, que soy el presidente de Inglaterra. Joder. Estándares no se los permiten. Así que deciden adoptar una vida solitaria. Haciendo que suplen esas necesidades. Ah, solitaria, sí. Como... Sasuke. O como Alay o Ele. No sé qué mierda. Yo estoy solo. Yo puedo con todo. Yo... Bla, bla, bla. ...te amor con personajes de anime. Esto es algo que muchas empresas saben y se aprovechan de eso. Siendo que las mismas casas animadoras crean personajes con la mera intención de que los espectadores se enamoren de ellos. Son trampas psicológicas que están pensadas para que dejes de pensar con la cabeza y comiences a hacerlo con la entrepierna. Gastando dinero. Tiene que pensar con la cabeza. Y ahora está pensando con la cabeza de abajo. Pero mercancía relacionada con dicho personaje como figuras eróticas, almohadas de Akimakura o juegos como novelas visuales. Se puede decir que un 99% del anime... Ah, los juegos de monas chinas me parece más aburrido. Boludo, son solo textos nomás. Leer, eh... Bueno, te servirá para aprender a leerlo al menos. ¿Quién no le ve entretenido a ese juego? Digo, por lo menos no hay peleas. No sé. ...actualmente está pensado para enganchar a los espectadores y provocar estos sentimientos. ¿Y sabes a quién le debemos todo esto? Ni más ni menos que a Evangelion. ¿Ah, sí? Es curioso, pues si nos ponemos a revisar, Evangelion es una carta para los otakus para que dejen de rehuir de la realidad y no se resguarden en el... Oveja, Dumentio, Esquizo y lo que sea. ...anime junto a sus personajes. Pero como todo en el mundo sabe, esta obra logró el efecto contra... Me comete... ¿Cómo era? El, el, el oveja... Eh... Otro me hacían bullying... Y ahora me vengaré... Y ahora soy como el bullying de bullying. ¡Jajajaja! ¡Ay, ese chavo me mata de risa, boludo! ¡Qué colombiano perdedor! ...creando uno de los imperios más nefastos dentro de la animación, como lo es la industria moderna del anime. Al mismo tiempo hizo que un montón de otakus se enamoraran de sus personajes, Masato, Rei y Asuka son las... Ok, las minas están bien, pero tampoco tus excepciones, digo, son di... Eh... Está bien, te puede gustar el diseño, sí, está bien, están peorlas, pero... Tampoco es que te enamoras, tampoco te metas, no sé... Eh... Ya comprarte un póster o ponerte un cuarto... Eh... Capazzafa... Eh... Estás abrazando a... A tu waifu, no, ya parece ya... Ahí ya, ya... Ya a otro nivel... Ahí te vas a la mierda... ...más waifus por excelencia de esta obra... ...y han provocado una enorme movilización... Eh... Para mí está más buena Misato... Que quede que te diga, es más... Más mayor, me gusta... ...de mercancías, servicios, cosplay y videojuegos... ...solo basados en sus personajes... Algo peculiar si tomamos en cuenta que tanto Rei como Asuka tienen 14 años respectivamente... Es más... Ah, posta... No, no, nunca vi a Evangelion... Eh... Ah, 14... Las películas más nuevas de la franquicia ya no les importa el mensaje... ...y de plano hacen uso del fanservice... ...para mostrarnos ciertos ángulos comprometedores de dichos personajes... Así que la cultura accidental terminó por contraer este tipo de actitudes salidas del anime... Con todo esto dicho, solo nos queda una pregunta... ¿Hay algún problema con esto? Es decir, son personas que tienen una obsesión muy grande... ...con personajes ficticios... Bueno, más siempre... ...sino cualquiera es como que le hagan daño a alguien... ...tampoco es como que se metan constantemente con otros usuarios... ...en sí se podrá decir que es un problema interno que no debería tener consecuencias en la vida real... ...pero vaya que las tiene... ...por lo que investigamos, el hecho de estar encerrado en esta fantasía... ...creó una desconexión con la realidad... ...lo que puede traer consecuencias con el no poder... ...y le va a dar vergüenza a tu viejo... ...o un familiar o un amigo le va a causar vergüenza... ...y los que se fantasían demasiado... ...o los que creen que es un personaje... ...o bueno, malos furros... ...que veo, viste, grabaciones... ...y cuando... ...y malos que van a votar disfrazados... ...digo, cuando acá en Argentina... ...y veo que la mina que le graba... ...siente vergüenza... ...digo, ya uno tiene que ver... ...cuando ya le ha causado vergüenza al otro... ...o incomodidad... ...ahí tenés que pensar ya... ...de que vos... ...estás siendo pavada, digo, no sé... ...relacionarse correctamente con otras personas... ...de igual forma nos hemos dado cuenta... ...que hay personas que tienden a tener este tipo de atracciones... ...por personajes muy menores o muy raros... ...y a ver... ...dentro del margen legal no hay nada que te impida... ...que te enamores de un personaje menor... ...dentro de lo moral hay un debate todavía... ...pero por qué te deberías sentir atraído por un personaje... ...como Lil... ...de tantos... ...gen... 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 ...con... ...todo eso... ...te buscas el de una nena... ...con la cantidad de que pueda haber, digo... ...de miras a menos normales... ...todo te buscas el que te parece una menor... ...pfff... ...no sé que cabeza cabe, ¿no? ...Lily Load, Bluey o los cachorros de Pau Patrol... ...como ven hay un cierto punto... ...donde el enamoramiento llega a ser preocupante... ...en todos los sentidos... ...y hay personas que llevan esto al extremo... ...está además decir que este tipo de comportamientos... ...pueden llevar a una persona a tener parafilias... ...y al igual que el caso de Lola Bonnie... ...dejar de desear esto como una mera fantasía... ...y tomar acciones en la vida real... ...así que en parte esto es un problema... ...simplemente todo está diseñado... ...para que caigas en este tipo de prácticas... ...y hasta el internet de hoy en día lo acepta... ...caigas al decadimiento mental... ...caigas de la vista... ...si bien es fácil caer en este tipo de cosas... ...te recomendamos que no caigas en este mundillo... ...está bien tener tu waifu juzbando... ...o que le hagas edits y leas fanfics de los mismos... ...en cuanto no interrumpa tu vida cotidiana... ...y sobre todo... ...que no sea tu única personalidad... ...no hay nada de malo... ...es más, si tú quieres comprarte esa figura de anime cochina... ...hazlo... ...al fin y al cabo son tus gustos... ...tu dinero y tu libertad... ...sin embargo hay que tener conciencia de que nada de esto es real... ...que son simples dibujos... ...así que todo esto no es más que una fantasía... ...y con que no tengas estas inclinaciones enfermizas... ...por querer cumplir tus fantasías... ...y más con personajes funables... ...todo está bien... ...nice... ...ah, los fanáticos lolicón se van a la mierda, boludo... ...ok, estuvo... ...muy bueno, muy... ...informativo, eh... ...del tema esto de la... ...parafilia... ...o es una fictofilia que se llama... ...por ficción, ¿no? ...eh... ...sí... ...y bueno, está bien que te guste tener... ...una wife o husband y todo eso, ¿no? ...pero... ...ah, después ya comprarte el merchandising de este... ...es un nivel por ahí mediano... ...y después ya... ...fantasear las historias que vos te... ...te la tiras o algo así... ...o hace fanáticos, ¿viste? ...ah, ya es otro... ...otro nivel... ...y más... ...y son menores... ...buah, yo a la mierda, boludo... ...dios santo... ...ok, es todo entretenido el video... ...si te gustó... ...sabes a darle me gusta... ...puedes compartir el video... ...puedes suscribirte a este canal... ...para más video-reacciones... ...no como este... ...sino otras cosas... ...jeje... ...y bueno, nos vemos... ...en la próxima... ...soy yo soy Ultimate... ...no hembra... ...no vemos... ...bye, chaval, adiós... ...bye, bye, bye... ...y... ...la waifu no son real... ...bye... ...y... ...y...